¿Cómo se ha llevado la toma? ¿Cómo se ha llevado la toma? Es que de primera nosotros tomamos el acuerdo de que no había mujeres abiertas. ¿No hay mujeres? No, solamente el hombre. Pero yo sí me ha tocado el papel de venir a cocinarle, de venir a prepararle la once, de ver que esté todo limpio. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Sí, en eso lo hemos preocupado bien, de la limpieza, los baños, lo que es la comida aquí. Nos han pasado hambre, por lo menos, porque sí hemos tenido harto el apoyo de la gente. Que aquí incluso nos vienen a dejar cosas para que nosotros los alimentemos y todo. Ok, una consulta. ¿Las mujeres también querían participar? Sí. ¿Qué pasó cuando les prohíben estar en las noches, al menos? Es que ese fue un acuerdo donde partía... Fue por protegerla a ellas. Ok. Porque mal que mal, nosotros supimos de la toma del beca, que se metía gente en las noches. Entonces, nosotros era más por no exponerla a lo que estaba acá adentro, en las noches. Pero sí, nosotros tenemos un tope, un horario, en donde ellas se pueden quedar, ellos ayudan, participan en las actividades que tenemos aquí durante el día y todo. Pero ahora sí, estaban procesos de hablar. O sea, está en esa condición. ¿Y cómo está el tema de la infraestructura del liceo? ¿Cómo se ha estado manejando? La infraestructura del liceo, yo creo que el mismo problema que tuvimos con el otro diario electrónico fue que nos habían atribuido o nos habían mal informado una redundancia en la información de que nosotros estamos destruyendo el inmobiliario que tenemos. Y nosotros nos costó conseguir el local que tenemos aquí en la plaza y lo cuidamos como sea. Dentro, al interior del liceo, tenemos un inventario de todas las sillas, todas las mesas que tenemos en el front y en la parte, en la reja, y lo vamos revisando todos los días. Así tenemos un control constante de las cosas que hay diariamente. ¿Entra alguien o no entra nadie, excepto los profesores? ¿Qué les pidan? Aquí entran alumnos, se registran con su carnet ENE, certifican con la libreta Agenda Escolar, se anotan la entrada y salida y así tenemos un control también de las personas que pasan, compañeros, al interior del establecimiento. ¿Qué pasó con los almuerzos, las colaciones de la JunaE? ¿Algún inconveniente que siguen llegando? La ración alimenticia siguió llegando. Nosotros ayer vieron la cargada de la JunaE de aquí del liceo, a ver qué tal, en qué situación estábamos. Sigue llegando la ración alimenticia, esto desde lunes a viernes. El sábado y domingo, por ejemplo, el primer fin de semana que nos tocó quedar, hemos quedado con la, no sé, nos hemos sustentado con las raciones que nos han brindado los profesores, que dan las donaciones y los profesores y la plata que nosotros hemos juntado, se compran lo que necesitamos para comer. El director del liceo, ¿qué tal? El director del liceo no se ha desaparecido por aquí. Creo que ha tenido conversaciones con el que hasta ahora, con José Oro, creo. José Oro es el presidente del centro de alumnos, ¿no? Sí, con él y ha tenido conversaciones. Más allá de eso, yo no lo he visto aquí. El primer día vino y nos vendó el apoyo de que tenía la conversación de él, pero más allá de eso no se le ha acercado más. ¿Cómo están los papás? ¿Lo han apoyado? ¿Cuál es el sentimiento que existe hoy en los papás? Sí. Por lo menos los apoderados ya más bien de los que están aquí, los de cuarto, porque mayoritariamente aquí somos de cuarto, sí los han apoyado. Que en eso influyó que nosotros cuando nos fuimos a paro y cuando decidimos tomar los liceos estábamos bien informados por lo que estábamos peleando. Y nosotros mismos le transmitimos eso a los padres. Mi mamá sabe por todo lo que estoy peleando, si yo le pido permiso, me deja, todo. O sea, ¿han tenido el apoyo de ellos? Sí. Si tenemos el apoyo, lo apoderamos. Ok. ¿Comprenden entonces ellos por qué están peleando ustedes y que quieren una educación más justa? Sí, obvio. Ok. Cris, bueno, tú mencionaste un problema puntual. Precisamente el otro día a nosotros, Prensa 6, nos prohibieron el ingreso, nos echaron de dentro. ¿Por qué esa presión con la prensa? Yo creo que ese recero es por lo mismo. Nosotros queremos que se vean... La... el... ...concierto para la noticia, la noticia. Nosotros esperamos que llegara, pero tampoco hemos... ...hemos sido tan tajantes en la decisión de no hablar con... ...con toda la prensa general, sino que con ciertos... ...ciertos programas radiales, ahora mismo con el diario electrónico, que nosotros creemos que... ...que esté la información transparente, así como nosotros somos con ellos, esperamos lo mismo y que sea una... ...algo recíproco. Eso es lo que nosotros básicamente esperamos de la prensa local, ya sea en radio y aéreo electrónico de aquí de Rengo. Ok, Cris, ¿por qué no le informamos a toda la comunidad, tanto estudiantil, apoderado, padres, cuál es el sentido de los escolares, de los estudiantes hoy día de la comuna de Rengo? Bueno... ¿Cómo la llevan hoy día, junto con el liceo Luis Urbina Flores? Obvio, nosotros con el liceo Luis Urbina Flores pertenecemos a una organización de la sexta región, que es una ACE, que es una coordinadora de todos los liceos que son... ...que pertenecen a ella, de la sexta región. Bueno, nosotros generalmente estamos asistiendo a reuniones semanales, donde nos dan un programa de actividades que debemos hacer durante la semana. La movilización, que se realizó el día jueves, convocó a alumnos del Antilén y de la Asunción. Y eso demuestra que hay más estudiantes, compañeros, que se están adhiriendo y que están extendiendo la causa real por la cual estamos luchando. Bueno, yo creo que es importante que los padres, apoderados, sepan que los jóvenes están haciendo una fuerza. ¿Qué pasaría si ellos no estuviesen hoy día en esta postura, nosotros, padres, qué pasaría? Una pregunta que puedo dejar a nuestros lectores. Vamos a estar, ellos han tenido la gentileza de poder estar con nosotros, de saber qué es lo que está pasando dentro del... ...y también un compromiso de poder contar, para que ustedes, padres, puedan saber que también ellos están haciendo el bien dentro del liceo. Y no hay destrucción, no hay ninguno con cara tapada, ni tirando piedra. Ellos están luchando, creo, por lo justo. ¿Les parece? Agradecido, Cris, por estar. Gracias, agradecido, respeto a ustedes y esperando que también sea un trato de ustedes, una relación entre ustedes y nosotros transparente y que sea permanente. Esperamos cumplirlo. Y también con ellas, las mujeres también están representadas en esta. Y por último, ¿por qué no es un llamado a aquellas alumnas, amigas que son del liceo y que hoy se mantienen un poco alejadas? No, es que se atrevan a venir porque yo creo que aquí los hombres igual tienen, o sea, los hombres igual necesitan el apoyo de las mujeres, porque mal que mal el liceo es mixto. No es solo de hombres y resulta que aquí es bien poco el apoyo que hemos tenido de las mujeres. Y por último, liceo industrial, liceo comercial, esto es solamente uno. ¿Están todos participando? Todos participando, acá adentro se están quedando liceo comercial e industrial, todos juntos. Ok, muy amable, gracias. ¿Se hagan algo? Y que aprovechemos las camas y ojalá salgan. Nosotros estamos pidiendo, si no que un apoyo voluntario y un canal, el cual debe ser de alimentos no perecibles. Y que vengan y nos traigan al evento, cigarros por los chiquillos y zafradas. Gracias. Muy amable, gracias.